Cuando un niño tenía el sueño de conocer a sus padres Pues cuando tenía tres años con sus tíos lo dejaron Por venirse para el norte para un futuro buscarle Así iba pasando el tiempo y al estudio le fue dando No era el mejor alumno pero tenía que seguirle Comenzó a ponerse metas para salir adelante A puchones pero me hice médico veterinario Y por no tener dinero no ejercí mi profesión La realidad era obvia, otro rumbo iba a buscarme Una mañana nublada me despedí de mis tíos Y me fui para el otro lado Se me concedió aquel sueño que tenía desde niño De conocer a mis padres Pues aunque a veces hablaban también por videollamadas Sus consejos me faltaban A la vida y a Diosito en verdad les agradezco He llenado ese vacío y cuento con tres hermanas Que no había conocido y ahora ya pude abrazarlas A una persona agradezco nunca olvido sus consejos Fue mi abuelo José Acosta que aunque se encuentre en el cielo Sabe que nunca lo olvido y lo mucho que lo quiero Hoy radico aquí en Virginia en los Estados Unidos No pierdo las esperanzas, la de regresar al rancho Estoy comprando animales pues lo mío es el ganado Yo soy Alejandro Acosta, me conocen como el chacho Sé que a algunos no les caigo Es cosa que no me importa, es de la familia y detalles Y somos la misma sangre Un libro traigo tatuado, sus hojas están en blanco He borrado mi pasado